La música que hemos conocido a través de la gente que nos lo ha cantado desde hace mucho tiempo, incluso desde la familia, nos estaba apegando a la tierra. Nuestro trabajo creo que ha consistido en intentar regar aquellas raíces y desde ese punto de vista, creo que lo hemos hecho de una manera por lo menos coherente con lo que nosotros hemos pensado a lo largo de este tiempo y que lo hemos manifestado de forma muy distinta a los distintos discos que tenemos grabados. Es el sol y el viento, comuna de ser la tierra, que vuelva comuna al pueblo, lo que del pueblo saliera. Son hijos predilectos de Segovia y allí nos reciben, en el Figón de los Comuneros, su sede informal, que nació a la par que el nuevo Mester de Juglaría, el Mester, hace 54 años. Desde entonces cantan para celebrar y transmitir la tradición y el patrimonio oral. Tenemos la obligación de dar la pronunciación. Es un patrimonio. Ahora se habla mucho del patrimonio intangible. Y esto es un patrimonio intangible, pero que se pueda hacer tangible precisamente por compartirlo y porque la gente lo conozca. Y lo hacen juntos desde la primera formación del Mester. El origen de todo esto fue la famosa y ilustre zona del pizarrín. Que nos contábamos en Segovia, los veranos por la noche íbamos a rondar. Teníamos que pedir permiso al ayuntamiento y al gobierno civil. Y el permiso costaba en cada sitio 10 pesetas. Permisos que nos pedían los serenos. Hablo, pues 10 serenos, pues lo estabas tocando, eh. A ver, chavales, ¿dónde vais? Cuando con 17 años Fernando les propuso que le acompañaran al Festival de Jóvenes Talentos, no dudaron en hacerlo. Desde entonces luego me has invitado de encima. Cantaron el romance del conde Lara y ganaron el concurso. Y entonces decían, madre del amor hermoso. ¿Eh? Lo que empezó con una broma. A partir de ahí empezaron su peculiar y exitosa andadura en la música folk, cantando en español desde tierras castellanas y a ritmo de almiréz. Un almiréz que, como decía José Aldea, el primer libro que se escribió hace el entrevistado de hoy en el Mester, todavía tenía el aroma de la sopa de ajo de larcha anterior. Pues sí que no había sido loca. Por aquel entonces en las radios españolas sonaban desde los Beatles, Elvis o la Credence, hasta los Pequeniques, Karina o Serrat. Y el folk, casi siempre internacional y en inglés, ganaba posiciones con grupos como Nuestro Pequeño Mundo. Joaquín Díaz había grabado ya dos discos. Y Ismael también. Nuestro reído paisano Ismael había sido premiado de nacional en disco en Francia. Y este país me sorprendió mucho, que fue un poco verdaderamente pionero en España. Lo que pasa es que nosotros optamos por otro tipo de derrotero. Y de repente ver salir a una gente tocando un almiréz, una botella de anís, una serie de cosas que también se salía. O sea, en ese sentido sí que a lo mejor somos un poco pioneros en que lo tratamos de un modo que hasta ese momento no se había hecho. Y es que el Mester se había propuesto dar a conocer el folclore castellano, con el que, quién se lo iba a decir, echaron raíces por toda España. Es que realmente el folclore y la tradición en nuestro país tienen unas raíces que se extienden más allá de lo que es Segovia, de lo que es Castilla. Entonces nos damos temas que se repiten en cualquier parte de España. Así se hicieron un hueco en el mercado musical y discográfico. Y en dos años grabamos un disco y medio, o sea, y un single, y después ya en el 73, el segundo, el 74, el tercero, el 75, el romano del Bernal, el 76, los comuneros. Con ese toque personalísimo que supone el sonido Mester. Eso se puede enriquecer con otras cosas. Nosotros hacemos a veces conciertos con el grupo grande, con un cuartesto, con viola, violonchelo, travesera, con una serie de instrumentos que aportan, que la verdad es que es impresionante, pero siempre queda el trasfondo, digamos, el soporte sigue siendo el sonido Mester. Pero ese sonido Mester ha ido cambiando y ha ido manifestándose en diferentes épocas. Pero la base es la misma, hay una base que no cambia. Hay una base que no cambia, eso se superpone. La hora de hacer los arreglos, somos muy conscientes de las limitaciones que tenemos. Pero también de las buenas cosas que tenemos. Es decir, nos conocemos muy bien y sabemos que no podemos hacer cierto tipo de alardes, pero sí que podemos sacar de nosotros lo mejor. En su repertorio, melodías y letrillas populares, cancioneros y composiciones propias. Es un divertimento, también nosotros disfrutamos, es otra faceta más del disfrute. Pero siempre lo contamos, lo que es el borde al canto por libre. Esta canción no es muy genial. Y aunque no se reconocen como etnógrafos, emplean los mismos métodos en sus investigaciones, que a veces se emprenden movidos por la curiosidad. Llegabas al pueblo y pedías información muchas veces al cura. O ibas al bar y preguntabas por la gente que subía a cantar. Y entonces ibas ahí a esas casas y tomabas conversación. Y otras veces por la generosidad de las personas. Le recuerdo yo una anécdota de una señora de Almajano, en Soria, que nos encontramos una tarde, estuvo cantando un poquito, pero es que no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Y al día siguiente, a las 7 de la mañana, se presentó en casa, que vengo a cantar las canciones. Nos tuvo dos horas y pico cantando canciones. Más luego después el abuelo de Rafa, que nos cantaba el cabrín cabrate. La madre de Fernando, que nos cantaba la chica segoviana. Era la madre de Paco, que nos decía, cuidado con eso, que eso no es así. Mi madre que decía, cuidado, a ver qué traje os ponéis, que ese no es segoviano. Que ese que habéis visto, eso no es un traje segoviano. La gente se iba animando, les daban la oportunidad de que aquellas cosas que ellos habían vivido, las volvían a recrear, las volvían a vivir con nosotros. Y quizá luego, claro, cuando nos han visto en algún concierto y han identificado las cosas que ellos nos cantaron, pues fíjate, la emoción que todas esas cosas producen. Son las voces del pueblo y las han recogido durante años en grabaciones en casete con las que han construido el registro sonoro de nuestra historia. Que ya está todo digitalizado, menos mal, porque hasta que hemos empezado con la pandemia, el 80%, por lo menos, el material estaba en casete. Documentos sonoros que forman parte del archivo del Mester, título del espacio con el que los comparten en redes sociales. Nosotros hemos escuchado canciones, hemos procurado escuchar varias versiones y sobre ellas hemos hecho la nuestra. La diferencia es que antes de esas versiones no se fijaban, corrían por la tradición y ahora se fijan. Entonces tienden a considerarse únicas, pero no lo son. Ahí hay un peligro, hay una trampa que precisamente por eso quisimos hacerlo del archivo del Mester para ver de dónde han ido saliendo estas versiones nuestras. Andando, andando, la calle de esta dama, andando, andando, derrotas y cabanas, andando, andando, la calle de esta dama. Con 54 años de trayectoria musical, 24 discos, más de 2.000 directos, 3 libros e incontables colaboraciones, La del Mester es una historia de libro que con gran acierto han recopilado Juan Enrique del Barrio y Esther Maganto en El Mester de Nuestra Vida. Dos personas extraordinarias en su profesión. Han sido capaces de conseguir un montón de información que ni nosotros mismos teníamos. Un libro para leer, ver y escuchar. Visto en retrospectiva, cuesta creer que con una trayectoria tan dilatada, sólida y prolífica, y con tantos temas coreados por generaciones de seguidores que siguen llenando plazas y escenarios, nunca hayan podido vivir de la música. Hemos tenido la gran suerte de que cada uno ha tenido su trabajo profesionalmente y a pesar, o precisamente por ello, continúan unidos dentro y fuera de los escenarios. El público tiene la culpa de que sigamos. Y la salud. Y la salud, a lo que no me va a morir. Por todo ello, y con ellos, desde Tierras Castellanas, brindamos. Vino, vinín de la Copa Copín de la Cantincopa. El que lo diga tres veces, vino, vinín de la Copa Copín de la Cantincopa, no beberá ni gota. ¿De dónde eres? De Villarramiel. Vecinos. De Gibraltar. ¿Dónde tenéis la casa? En la plaza. Caramba, junto a mi casa y la viña. En la cuesta. Caramba, junto a la nuestra. ¿Cómo se llama tu mujer? María. Caramba, como la mía. ¿Y tu hermana? Ana. Caramba, como mi hermana. ¿Y cómo es que siendo de Villarramiel, vecino de Gibraltar, teniendo la casa en la plaza, caramba, junto a mi casa, en la viña, en la cuesta, caramba, junto a la nuestra, llamándose tu mujer María, caramba, como la mía y tu hermana, Ana, caramba, como mi hermana, es que no nos conocíamos? Porque no le díamos. Pues para que nos conozcamos, veamos. Salud. Salud. Es el sol y el viento, como una de ser la tierra, que vuelva a comunar al pueblo, lo que del pueblo saliera. Si creeré, porque no es esta toma.